de la ciudad de Túcar, donde fueron ultimados. Oscar Pantoja, alcalde de Samaniego, estuvo presente en el lugar de los hechos y rechazó esta tragedia. Lastimosamente, el día de ayer a las diez y media de la noche, en este sitio fueron asesinadas ocho personas. Hasta el momento se desconocen los hechos. En los próximos minutos adelantará un Consejo de Seguridad en presencia del señor Secretario de Gobierno, en presencia del general Vargas del Ejército Nacional, donde estaremos debatiendo todas las dificultades que se han presentado en el municipio de Samaniego. Queremos decir que nuestro municipio ha sido un municipio que ha sido golpeado por los hechos de violencia. Por eso estamos solicitando la presencia del Estado, con el propósito de mitigar todos los posibles brotes de violencia que pueden darse. En los últimos meses hemos vivido diferentes tragedias. Esta es la segunda masaja que vivimos en menos de tres meses. Es importante decirle al Gobierno Nacional que Samaniego, que es uno de los municipios prósperos del departamento, tiene que ponerse en contexto. Somos un municipio de gente buena que quiere vivir en paz, pero necesita un acompañamiento con el propósito de evitar este tipo de masacres. A la zona hizo presente el gobernador encargado Francisco Cerón, quien manifestó mayor presencia del Estado. Nosotros queremos expresar nuestro mayor sentido de condolencia, no solamente a las familias de quienes perdieron la vida en estos hechos violentos, sino por supuesto también a toda la comunidad de Samaniego, del departamento de Nariño y de todo Colombia. El recrudecimiento de la oleada de violencia, no solamente en este territorio de los abades, sino también en la zona de la cordillera y en la zona de nuestro Piedemonte y nuestra costa pacífica tiene que alertar a todo el país. No podemos permitir que este recrudecimiento de hechos tan crueles como el que hoy se ha presentado pueda seguirse dando en ninguno de los rincones de nuestro territorio. Por supuesto, expresarle al señor alcalde y a toda la comunidad de Samaniego, que la administración departamental de Nariño, que la secretaría de gobierno departamental presentan toda su voluntad, toda su intención y por supuesto toda la capacidad institucional para acompañar no solamente a la alcaldía, sino a todo este territorio y decirle a la comunidad de Samaniego que no se encuentran solos. Por orden de la presidencia de la república, ante esta situación de orden público registrada en las últimas horas, hicieron presencia a altos mandos del ejército, policía y demás autoridades. Enseguida se desplazaron a un consejo de seguridad el cual se desarrolló en la ciudad de Chachahui.